¡Bienvenido! Hoy vamos a aprender todo sobre los conejos de la luna. Son 10 en total y enseguida os voy a mostrar dónde están. En mi caso no los tengo todos, pero he decidido subiros las localizaciones antes de esperar a que eso ocurra. Cuando tenga los 10 ya os subiré otro vídeo para que veáis qué es lo que pasa al coleccionarlos todos. Si bajamos a esta habitación secreta que está justo debajo de la zona de aterrizaje de la luna, podremos ver todos los conejos que hemos ido recogiendo. Además hay uno ya de serie aquí para mostrarnos que evidentemente esta habitación tiene relación con los muñequitos. Para recoger estos muñecos de la misma forma que lo hacíamos en la ciudad onírica, tendremos que encontrar dulces de arroz pequeño. Estos nos los darán al hacer actividades por toda la luna o incluso al abrir cofres en la luna o cogiendo filamentos de helio. Y antes de enseñaros dónde está cada uno de los conejos, un pequeño dato curioso. ¿Por qué la empresa Daito, la que ha creado Conejo de Jade, pondría estos conejos por toda la luna? Bien, todo lo que nos rodea aquí de la Edad de Oro es de los chinos. Una expedición china vino a la luna a investigar y encontraron cosas muy extrañas. Todo eso del K-1 y lo que ya podéis ver en los sectores perdidos. Pues bien, los chinos tienen una leyenda que dice que un conejo de Jade vive en la luna. Así que la empresa Daito creó el arma Conejo de Jade precisamente inspirándose en esta leyenda. Y además, por supuesto, dejó estos conejos esparcidos por la luna. Según la leyenda, el Conejo de Jade crea el elixir de la inmortalidad en la luna. ¿Te imaginas que nos lo dan de recompensa? Esta leyenda china también llegó a Japón y es por eso que en Japón también creen que en la luna existen conejos. Para los japoneses, los conejos hacen mochi en la luna. El mochi es un dulce de arroz. Y ¡Bum! Otra referencia con los dulces de arroz que les tenemos que dar a estos muñecos para poder coleccionarlos. Este tipo de referencias culturales se repiten muchísimo en todo Destiny 2 y también en Destiny 1. ¿Os interesaría saber más sobre estas referencias culturales? Hacedmelo saber abajo en los comentarios. Pero bueno, ya es suficiente. Vamos a ver dónde están esos conejos. ¡Gracias! 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 Para este último conejo tendremos que volver con Eris Morn y comprarle el contrato semanal Espeleólogo Lunar. Este contrato nos pide hacer los tres sectores perdidos que están en la zona antigua de la luna. Esto es el de Ancla de Luz, el de Boca del Infierno y el de Línea del Arquero. Una vez completados los tres, tendremos que ir al sector perdido de la nueva zona de la luna, la que está justo delante de Bastión Escarlata, y completar el sector perdido que está allí, Revelación K1. Cuando completemos el sector perdido, nos tendremos que meter por este conducto y allí podremos utilizar el cortafuegos que nos da el contrato Espeleólogo Lunar. Esto abrirá la puerta y el conejo está en su interior. Y esto es todo. Como ya he dicho, cuando tenga todos los conejos haré otro vídeo para mostraros qué es lo que pasa cuando obtenemos los 10. Hasta entonces, muchas gracias y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.